La pastelería en Barranquilla sigue avanzando y nuevas tendencias se toman las mesas de cumpleaños y celebraciones. La gente ya no está tan tímida con ese tipo de productos, por lo menos antes se usaban moldes pequeños, ahora se están usando moldes más altos, tortas altas, o sea ya la gente se está atreviendo a hacer ese tipo de diseño. En la actualidad, la combinación de colores y formas hacen parte del crecimiento de este arte. Ahora mismo se está usando lo que son las tortas con papel de azúcar alrededor, cubiertas con ese papel, en la franja en la mitad y alrededor en crema, entonces eso se está usando mucho, también lo que es el polvo dorado, tenemos matizadores que es lo que se está usando actualmente. Además, la capacitación y la formación es fundamental.